¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo es que bailan los truqueros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver quién es el bravo con los jugueros! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo repique ese ronco! ¡Vamos a ver cómo es que goza un pueblo entero! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver cómo es que bailan los truqueros! ¡Vamos a ver cómo es que bailan los truqueros! ¡Vamos a ver cómo es que bailan los truqueros! ¡Vamos a ver cómo es que bailan los truqueros! ¡Vamos a ver cómo es que bailan los truqueros! ¡Vamos a ver cómo es que bailan los truqueros! ¡Vamos a ver cómo hay un truqueros! ¡Suscríbete al canal!